Ok mi gente bonita, buenas tardes, vamos llegando a Puerto Escondido y les voy a presentar ahorita conocedores del mar, le llaman la línea donde las aguas se juntan, las aguas de las lluvias con las del mar, bueno no se juntan porque quedan separadas, como se puede ver, la famosa línea, en esta vida todo es blanco, negro, es bueno o malo, es que estamos pasando aquí Los buenos nunca nos vamos a juntar con los malos, somos más siempre los buenos Si lo podemos ver, el mar nos hace nuestra representación